El envejecimiento de la población y la disminución por la mortalidad de enfermedades cardíacas ha incrementado el número de personas que tienen insuficiencia cardíaca, una patología crónica cuya prevalencia se ha disparado más de un 30% en España en la última década. Esta patología es además la primera causa de hospitalización en España y una de las que causa un mayor gasto al sistema sanitario público. Para hablar de los retos y desafíos de esta enfermedad, contamos en el SaludTV con la doctora Marisa Crespo Leiro, responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco del Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña. Doctora, muy buenas. Hola, encantada de estar aquí. Doctora, vemos un escenario actual de la insuficiencia cardíaca cambiante, pero cambiante hacia un aumento incremental en los próximos años. ¿Cómo se plantea el panorama? ¿Cuál es en la actualidad el panorama de esta enfermedad? Efectivamente, la insuficiencia cardíaca es un problema creciente de salud y supone una carga muy importante para el sistema sanitario y también para la sociedad en general. La prevalencia, que es de 1-2% en la población general, va aumentando con la edad, hasta hacerse de 7-10% en edad avanzada o por encima de 80 años, pues más del 16%. Además, la prevalencia está aumentando como consecuencia fundamentalmente de tres factores. Por uno, el envejecimiento de la población general. Segundo, la mejoría en el tratamiento de otras patologías cardiológicas, como es, por ejemplo, el tratamiento del infarto agudo de miocardio, en el que los pacientes ahora no fallecen en el infarto, pero a veces el corazón queda dañado y hace que en el futuro puedan desarrollar insuficiencia cardíaca. Y, en tercer lugar, también aumenta porque hay una mejoría en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y esto también hace que aumente la prevalencia. El problema está que la mortalidad es mala. Es una mortalidad que es peor que la de muchos cánceres. De hecho, es una mortalidad mayor que el cáncer de mama o el cáncer de intestino, el cáncer de próstata y yo creo que la población todavía no lo percibe así. Efectivamente, parece que no se percibe como un problema tan significativo como quizás otras patologías, porque además uno de cada cinco pacientes con esta enfermedad reingresa en el hospital en los 30 días siguientes al ser dado de alta. ¿Cuál es la causa de esto? Las causas son varias. La primera es un manejo incompleto durante el ingreso. La segunda es que los pacientes cuando se van de alta tienen que tomar un tratamiento muy específico con unas dosis determinadas, un momento determinado y a veces el paciente no es capaz de hacer una correcta adherencia al tratamiento, bien por desconocimiento o por bien porque no tiene acceso a hacerlo correctamente. Es fundamental en cualquier ingreso por insuficiencia cardíaca el enfocar bien al paciente desde el principio, es decir, descartar causas precipitantes o causas desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Segundo, estudiar bien cuál es la etiología subyacente porque al final la insuficiencia cardíaca es el estadio final de cualquier enfermedad que afecta al corazón. Por tanto, identificar la causa que origina la alteración en el corazón y tratarla correctamente es clave. En tercer lugar, es el tratamiento que incluye primero la causa, pero también del síndrome de insuficiencia cardíaca en sí mismo, que es diferente si se trata de insuficiencia cardíaca, lo que llamamos confracción de eyección reducida, al enfoque es diferente si es insuficiencia cardíaca, confracción de eyección preservada. Hay que además atender a las comorbilidades de los pacientes, que a medida que aumenta la edad, aumentan las comorbilidades y eso tiene implicaciones en el manejo de los pacientes. En todo caso, lo que hace falta también es una reorganización, digamos, del proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca. Absoluto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debe ser multidisciplinario y que afecte a todos los niveles asistenciales, atención primaria y atención especializada. La idea es que sea un sistema sin fisuras en el que cada paciente pueda beneficiarse del mejor tratamiento para él, independientemente de en qué situación se encuentre, si está en ese momento seguido una consulta de insuficiencia cardíaca, atención especializada o si el paciente está en atención primaria. Luego hace falta, de alguna forma, una coordinación, es fundamental, ¿no? O sea, coordinación de todos los especialistas que tienen que tratar al paciente. Es fundamental, es importante que exista una unidad o un programa de insuficiencia cardíaca en cada hospital y su área de referencia, en el cual hay elementos clave como es el que se ha liderado por cardiólogos con personal de cardiología, con enfermeras y cardiólogos con experiencia y conocimiento en el tema, pero además que todos estén trabajando al unísono en atención primaria, que exista también un especial conocimiento y dedicación de médicos y enfermeras para la insuficiencia cardíaca y también otros médicos que participan en el cuidado de los pacientes como son medicina interna, urgencias, trabajadores sociales, dietistas, farmacólogos, etc. Ahora mismo en España los programas están extendidos, ¿se puede decir que están extendidos o todavía falta un poco por caminar en este sentido? Yo creo que ha habido grandes avances, hay ya muchas unidades de insuficiencia cardíaca que están funcionando y hay otros centros y otras áreas que todavía tienen márgenes de mejora. ¿Qué avances se han detectado en el tratamiento en los dos últimos años? Sobre todo centrándonos en insuficiencia cardíaca sistólica crónica. Bueno, en los últimos 20 años el avance ha sido el enfrentarnos a la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida bloqueando los sistemas perjudiciales que se ponen en marcha cuando ocurre la insuficiencia cardíaca, que son básicamente el sistema renina-geotensina-ldosterona y el sistema adrenérgico. Y frente a esto tenemos fármacos muy potentes como son los IECA-SOARA-2, beta-bloqueantes, antagonistas de receptor mineralocorticoide-aldosterona y también los beta-bloqueantes. En los últimos años, y es en concreto el año pasado, hemos podido conocer que ha habido un nuevo fármaco que cambia el paradigma de este modelo de tratamiento. Y es que además de bloquear los mecanismos perjudiciales, pues favorece mecanismos beneficiosos. Estos son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son sustancias que están en la sangre y que tienen efecto vasodilatador, natriurético y diurético, además de otras muchas acciones, y que esto es beneficioso para la insuficiencia cardíaca. Y en este sentido, pues el año pasado se han publicado los resultados de un estudio muy importante, que es el Paradigm HF, que comparó un fármaco que es el LFZ696 frente al Enalapril, que es el IECA más utilizado en insuficiencia cardíaca, en pacientes con fracción de inyección reducida. Y esto demostró ser beneficioso en cuanto a reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida, disminuir el número de hospitalizaciones y además disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca. Todo esto ha hecho que este fármaco, el LFZ696, que ahora ya tiene nombre y ha sido probado por el FDA en julio y se llama Entresto, pues se va a incorporar en el arsenal terapéutico de nuestros pacientes. O sea, que este estudio Head to Head, de alguna forma, puede cambiar el paradigma del tratamiento que se estaba haciendo hasta ahora. Absolutamente, de cambiar utilizando fármacos que únicamente bloquean los sistemas neurohormonales perjudiciales en la insuficiencia cardíaca que se ponen en marcha. Esto va, añade además, el favorecer mecanismos beneficiosos como es los peptidos natriuréticos. Y funciona porque inhibe las sustancias que lo degradan. Son fármacos que se llaman inhibe la neprilesina, que es la sustancia que degrada los peptidos natriuréticos. Y este nuevo fármaco, el LFZ696, tiene una acción dual. Por una parte, lleva un ARA2, que es el VALSARTAN, que bloquea el sistema renegeotensinal de esterona, que ya se conoce desde hace tiempo. Y por otra parte, el SACUVITRIL, que es el fármaco que inhibe la neprilesina, que por tanto, favorece el aumento de peptidos natriuréticos en sangre. Usted es responsable del Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca a largo plazo. Recientemente se han presentado los resultados del estudio del registro, pero español, dentro de este registro europeo, en este contexto. Y los datos de insuficiencia cardíaca demuestran que solo el 30% de los pacientes con esta patología que son candidatos a recibir IVABRADINA, según recomiendan las guías europeas de la Sociedad de Cardiología, están tratados con este fármaco en España. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, la primera es a veces falta de conocimiento. Y esto explica a veces el que hay un tiempo entre que un fármaco que ha demostrado ser beneficioso y que se considera ya en las guías de práctica clínica, todavía hay un tiempo en implementar este conocimiento en la práctica clínica. Sin embargo, hay que decir que en este estudio, este es un registro de toda Europa, es un registro de la Sociedad Europea de Cardiología y España, de hecho, es el país que más pacientes ha contribuido al registro. Tiene la ventaja de que cuando analiza cómo están los pacientes tratados, además analiza si el paciente era candidato o no a recibir dicho fármaco, es una de las grandes aportaciones del registro. Y en España, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de dirección reducida, que están en ritmo sinusal y con frecuencia cardíaca por encima de 70 latidos por minuto, que son los pacientes en los que, cuando además del tratamiento de las guías clínicas conocido, que es IECA-SARA2, beta bloqueantes, antoquistarzoaminal o corticoide, permanece en clase funcional 2 o 4, el añadir ibabradina ha mostrado que mejora la supervivencia y las hospitalizaciones. Bueno, pues aquí todavía es un 20%, pero si lo comparamos con estos mismos pacientes en el registro europeo, es cercano a un 10%, con lo cual, en este sentido, España todavía está en mejor porcentaje, mejor situación que en Europa. Una de las razones es que la ibabradina salió por primera vez en las guías de la práctica clínica en el año 2012. Y este registro se empezó a reclutar pacientes en el año 2011 y duró hasta 2012-2013. Por tanto, yo creo que sería interesante analizar a día de hoy cómo están los datos, porque a lo mejor nos encontramos con que el porcentaje es mucho mayor. Hemos visto lo que aporta el Paradigm, también este tema en concreto de ibabradina. ¿Qué otras novedades puede haber en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que luego me imagino que tendrán también su traslación a las guías de consenso y de práctica clínica de la sociedad, tanto de la europea como luego posteriormente de la SEC? Un importante es, que ya la conocemos, pero a veces no todo el mundo lo conoce, es entender la insuficiencia cardíaca como algo progresivo y prevenible. Entonces, la sociedad, de hecho, la Sociedad Americana del Corazón, identifica cuatro estadios evolutivos. El estadio A es factores de riesgo, pero sin cardiopatía estructural. El estadio B es cardiopatía estructural, pero sin síntomas. El estadio C es síntoma de insuficiencia cardíaca, en algún momento, ahora o en el pasado. Y el estadio D es síntomas refractarios a cualquier tratamiento disponible, fármacos, cirugía, dispositivos de desincronizador o desfibrilador, etc. El tratar a los pacientes en cada estadio evita que el paciente progrese al estadio siguiente. Y este concepto de que la insuficiencia cardíaca es algo progresivo, pero prevenible, es algo de lo que tenemos que tener conciencia y hacerlo. Y simplemente aplicando las guías de práctica clínica y toda la evidencia que tenemos de fármacos y de dispositivos, la resincronización, desiradores automáticos implantables o el fármaco que cada paciente reciba, el fármaco que necesita, a la dosis que necesita, con control de los efectos secundarios y con titulaciones de dosis, o a veces se necesita retirar el fármaco por un efecto indeseable, eso mejoraría muchísimo la supervivencia. En segundo lugar, para pacientes en estadios avanzados, la insuficiencia cardíaca, estadio D o refractaria, las dos opciones son el trasplante o la asistencia mecánica circulatoria. El trasplante es una acción establecida, es la mejor opción en este tipo de pacientes, el problema está que los donantes son siempre insuficientes, a veces el paciente no está, todo el tiempo que tiene lista de espera de conseguir un donante, no es capaz de mantener el corazón y el resto de los órganos en un estado bueno para que luego tenga buenos resultados después del trasplante, o que no llegue hasta el momento del trasplante, entonces ha surgido la asistencia mecánica circulatoria. La asistencia mecánica es un término que incluye diferentes dispositivos que están dirigidos a proporcionar una asistencia mecánica bien a corto o a largo plazo a pacientes con insuficiencia aguda o insuficiencia cardíaca crónica. De hecho ya los días del año 2012 de la Sociedad Europea de Cardiología reconocen cinco escenarios en los que la asistencia mecánica circulatoria puede ser muy útil. Una es como puente a la decisión, por ejemplo pacientes que están en shock cardiogénico crítico, que está con un riesgo inmediato de muerte y con un deterioro de la función de muchos órganos, bueno pues una asistencia ventricular de corta duración permite estabilizar al paciente, mejorar la situación de los órganos hasta tomar una decisión, si el paciente puede ir a un trasplante o una estencia mecánica de larga duración o simplemente el paciente lo que hay es que darle medidas de confort. La otra situación, el otro escenario es cuando el paciente como puente acerca el dato para un trasplante. Esto sucede cuando existe una contraindicación potencialmente reversible, como es la hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, que contraindicaría un trasplante y la asistencia permite hacer que un paciente ineligible para el trasplante pueda ser elegible si esa circunstancia, este factor desaparece. En tercer lugar, una de las clásicas y más frecuentes indicaciones es como puente al trasplante. El paciente está en lista de espera y se deteriora o se muere, pues el paciente, el tener la asistencia permite que el paciente viva hasta llegar al momento del trasplante y en buena situación. Luego también hay en algunas situaciones lo que se llama puente a la recuperación. Cuando existe una cardiopatía muy grave pero que puede ser reversible, pues por ejemplo una miocarditis aguda, pues la asistencia permite mantener al paciente hasta que el corazón se recupere y luego retirarla. Y finalmente, el escenario que está creciendo más últimamente es lo que se llama terapia de destino. Para aquellos pacientes en los cuales existe una contraindicación formal para un trasplante cardíaco, pues por la presencia de una condición concomitante que contraindica el trasplante, pues por ejemplo un tumor localizado, pero que si se le pone inmunosupresión pudiera otra vez el tumor crecer y deseminarse, pues en estos pacientes la asistencia es lo que se llama terapia de destino. O sea que de alguna forma están incrementándose, ¿no? Eso es la implantación de estos dispositivos de asistencia ventricular. Están incrementándose. En España todavía tenemos que aumentar el número de asistencias, probablemente porque en el pasado hemos tenido muchos donantes cardíacos y esto hacía que fuese menos necesario, pero en los últimos años, aunque en España es un país líder en el número de donantes por millón de población, algunos de los donantes no valen para el corazón porque son donantes de gente de edad avanzada que tienen una patología cardíaca y no podemos utilizarlos para el trasplante cardíaco. Entonces cada vez hay pacientes más que llegan al trasplante en una situación peor, o pacientes que fallecen antes del trasplante. Entonces en este sentido, en los últimos años, pues ya cada vez se están utilizando más las asistencias ventriculares en nuestro arsenal terapéutico. Otro de los puntos que está ahí también latente con respecto a la insuficiencia cardíaca es la terapia de regeneración miocárdica. ¿Se puede hablar de un escenario relativamente cercano o todavía está muy incipiente? Bueno, pues la verdad es que la terapia de regeneración miocárdica es apasionante y todos pensamos que en el futuro nos va a aportar muchísimo. La verdad es que se han hecho grandes avances en modelos preclínicos, todo en animales pequeños, pero a mi juicio todavía hay muchos interrogantes que contestar antes de que se pueda utilizar en la clínica diaria. ¿Qué tipo de célula es la mejor? ¿Cómo es la vía de implantación? ¿En qué momento de la enfermedad? Con lo cual, en el futuro, sí, en este momento, creo que todavía no está para la aplicación clínica. Pues doctora Crespo Leiro, muchas gracias por haber estado en el SaludTV. Gracias a ustedes, muchas gracias.